Nuevo intento de ejecución en Chetumal. Sicarios dispararon hasta en seis ocasiones contra un vehículo y aunque autoridades policiales realizaron un operativo de búsqueda en diversas colonias, los resultados fueron nulos. Todo inició con una persecución vehicular y un ataque a balazos en la colonia Lagunitas de Chetumal. Los supuestos sicarios dispararon en seis ocasiones, pero ninguno de los dos perseguidos resultó herido. Viajaban a bordo de un vehículo tipo Mazda Azul y huían de personas que les seguían por la avenida Erick Paolo Martínez. La persecución terminó en la calle Arón Merino Fernández entre tela e insurgentes, quedando en sentido contrario y sobre algunas banquetas del fraccionamiento Jardines de Payobispo, dejando el auto con las llantas y la suspensión averiada. Los agresores huyeron en un carro tipo March, color blanco con vidrios polarizados, al parecer. Involucrados en otros intentos de ejecución en Chetumal. Manifestaron desconocer la causa del ataque, pero trascendió que se trata de asuntos relacionados con actos ilícitos.